Ahí va, ahí va, ahí va Al fondo, ahí va, que está el fondo Fácil, ¿eh? 1, 3, 3 1, 2, 3 Ahí está, ahí está, ahí está Sí, sí, ahí sale Este se llama Vigasiado, ¿no? Sí Ahí sale Qué bonita, mira Sí, que está bonita 40, ahí está, vamos a ver 40, 46 40, 46, estamos a ver Ah, 23 ¿Y no es por ese entonces? ¿23, qué? 27, 27 23, este es que está bonita ¿23? Parando, 29 Yanto 31 33 33 33 34 19 54